¡Hola, bebés! Bienvenidos a Raph Mons. ¡Hola, bebés! Bienvenides a todos, a todas y a todos. Yo soy Raph Mons. Como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a hablar de un ácido... Bueno, no de un ácido, más bien de un serum de Mary Kay, que es de ácido ferúlico y de niacinamida. Lo tengo aquí conmigo. Oigan, haciendo un paréntesis, me veo como muy blanco, pero es el flash, es el aro de luz, más bien. Y pues nada, y además tengo mucho sueño. Oigan, ay, no, neta, ¿qué es el trabajo? Bueno, X, whatever. Por eso traigo los ojos rojos, no piensen mal. Y pues bueno, aquí lo tengo conmigo. Este botecito está muy pequeño, de hecho no dice cuántos mililitros trae. Y miren, le queda muy, muy poquito. Aquí lo tengo. Es de goterito, como otros serums. La presentación es así, es en naranja, porque creo que Mary Kay tiene una línea de serum que se llama Clinical Solution. O soluciones clínicas, que son otros dos serum. Me parece que uno azul de ácido hialurónico y otro morado o verde, no me acuerdo de qué es, pero este es el naranja. Este aquí dice que es ácido ferúlico más niacinamida, que brinda un brillo a tu piel, vaya, natural, bonito. Y pues nada, solamente dice eso. Y en la parte de atrás dice el modo de empleo, dice que apliques en tus manos de 6 o 8 gotas, sobre el rostro y cuello limpios. Que masajes, bla, 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 evitando los ojos. Bueno, este video va a ser muy, muy rápido. La neta, no me gustó. Así de bombazo, no me gustó, porque está caro, güey. Cuesta casi los 700 o 600 pesos mexicanos. Está muy pequeño. No pusieron aquí de cuánto es, porque está pequeño a comparación de otros serums de otras marcas. Y pues la neta, yo no noté nada absolutamente en mi piel. No noté ni que dé más brillo, ni que quite los granitos. Porque anteriormente yo he probado otro serum que me ayudan, otro serum de niacinamida, perdón, que me ayudan a quitar los granitos, que me ayudan a mejorar la textura y la apariencia de mi piel. Pero con este no noté nada. Por parte de la niacinamida no noté nada y por parte del ácido ferúlico tampoco noté nada. Se supone que el ácido ferúlico ayuda con la elasticidad de tu piel, protege la barrera de la piel. Quizás eso sí lo hizo, pero yo no noté nada absolutamente. Y además el ácido ferúlico ayuda a la síntesis de colágeno y elastina. Es decir, hace que tu piel produzca más colágeno y más elastina, lo cual no noté en lo absoluto. Además de que sí huele a fragancia, los ingredientes no vienen aquí. Me parece que vienen en la cajita, pero yo creo que sí tiene fragancia porque huele como a hierbas, así como a herbolario, como a patchouli, güey. Y solamente olía como que, no sé, la neta sí me incomodó el aroma porque yo me lo ponía de noche y solamente me daba como que olor a mi piel, güey. Es lo que hizo solamente en todos estos meses que lo estuve usando o semanas porque ni siquiera me duró mucho. La neta, no le voy a dar ni calificación porque es denigrante. Y pues nada, es todo lo que les tenía que decir de este producto. Desconozco si los otros eran funcionen, pero a mí este que es el naranja, repito, no me sirvió y no me gustó. Así que eso es todo. Thank you, Next. Y I'm so sorry, Mary Kay. Si les gustó el video, suscríbanse y compartan con todos, con todas y con todes. La neta, me ayudarían con un like y compartiendo y suscribiéndose aquí abajito. Gracias, babies. Bye.